Como cuando ya te vas a dormir, ya está el nuevo episodio de Rick and Morty y dices ¡Ay, ya huevo! ¿No? Se llaman solo Ricks y te dice Dios, no estés chingando y duérmete. ¡Qué poca madre! No se puede reproducir el título. Tenemos dificultades para reproducirlo. Reproducir este video, por favor, entiendanlo de nuevo más tarde. ¡Qué poca madre, güey! Yo ya quería verlo ahorita. ¡Mi pedo! ¡Hasta mañana!